El pasado miércoles 24 de mayo se realizó un picnic infantil en la Alcaldía Municipal, en pro a la motivación y al llamado para el reinicio de reuniones e integración de niños-niñas de la Mesa de Participación Infantil de nuestro municipio. Bueno, en este momento nos encontramos activando la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. Inicialmente habíamos realizado un video haciendo la convocatoria, pero digamos que este no tuvo tan buena acogida, entonces para el día de hoy decidimos implementar otro tipo de estrategia, como lo es un picnic. Ya digamos que se tuvo como una mejor acogida por parte de todos los niños de acá del municipio. La Mesa de Participación es importante porque es donde se escucha la voz de todos los niños-niñas y adolescentes del municipio, asimismo se toman en cuenta todos esos aportes que ellos quieran dar para los diferentes proyectos y estrategias que se implementan acá en Urrao para ellos. A pesar de la poca participación por parte de los más pequeños del municipio, gracias a este picnic y a futuras actividades, se dio un buen inicio para la creación e interacción juvenil con la Mesa de Participación, la cual por decreto deberá reunirse como mínimo cuatro veces al año. Gracias. Gracias.